Vamos a ir al norte del Perú, en la zona de la libertad, han tomado medidas de protesta los ronderos que están acatando un paro por las promesas incumplidas de parte del Ejecutivo, precisamente en el tema de alza de precios de fertilizantes. Hablamos con Pablo Aro, él es presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de la Libertad. Si hace unos instantes un maestro le hablaba al maestro Pedro Castillo que cumple sus promesas, ahora le habla un rondero al rondero Pedro Castillo que también cumpla sus promesas. Señor Aro, ¿cómo es usted? Muy buenos días y bienvenido a Exitosa Perú. Muy buenos días, un gusto saludarlo a través de usted y a todo el Perú. Gracias por respondernos. Por favor, explique al Perú precisamente, ¿cuáles son las razones del paro que están ustedes acatando en esta parte del norte peruano? Principalmente es por el alto precio de los fertilizantes. ¿Cómo puede ser posible que un fertilizante que cuestaba 60, 65, 70 soles, hoy en día lo estén vendiendo al agricultor 220 soles? A esas precios han llegado. Por esas razones es que ha conmovido todo un problema temendo, sobre todo en la agricultura, los agricultores más pequeños. Familiares. Lo que pretenden hacer es que prácticamente que se destruya, desaparezca el agricultor mediano cuando las grandes empresas, tanto de Camposol, las transnacionales, están yéndose prácticamente a traer los propios ciudadanos a que trabajen de peones para las grandes transnacionales. Antes han podido hablar con el gobierno, han podido hablar con algún representante del gobierno, antes han podido hablar con el mismo Pedro Castillo sobre lo que se debería hacer para solucionar este tema de fertilizantes que no es solamente de ahora. Sí, hemos, en unos momentos, antes de las elecciones, bueno, por ser un rondero más, nosotros hemos tratado de llegar a ello porque dentro de la plataforma de lucha no solamente tenemos el problema de los fertilizantes que afectan a la agricultura, sino también sobre la descontaminación del río Moche. El río más contaminado del Perú está acá y está en plan de lucha entre los mismos ciudadanos, también entre los ronderos, que vienen luchando por su defensa. ¿Y ahí conversaron con Pedro Castillo? Sí, hemos conversado en un momento presentemente con ellos y nos dio el respaldo. Por esas razones, es que en este momento estamos pidiendo que en este diálogo que se pretende dar, ojalá que se hagan a día de hoy, esté presente en la ciudad de Trujillo. Eso han pedido todos los ronderos de la región de la libertad, que esté presente en nuestra ciudad de Trujillo, o que es nuestra autoridad, y queremos, juntamente con él, tomar acuerdos con el pueblo mismo, y exigir que se le dé solución, porque para eso hemos elegido nuestra autoridad para el pueblo. Pero ustedes hablan de promesas incumplidas. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Y qué promesas han estado pendientes en el norte con los agricultores del Perú? La plataforma de lucha no comprende solamente los puntos, son siete puntos. En ellos hay uno que compromete netamente al gobierno regional, y cuando el gobierno central está sobre la descontaminación del río Mochi, ha estado siete u ocho meses declarado en emergencia este río. Y ahí ha tenido diversos meses de trabajo del Ejecutivo, del Ministerio de Ingeniería, con el gobierno regional. En esos siete u ocho meses solamente ha existido la emergencia de las necesidades de las autoridades, mas no hay ningún resultado para el pueblo. Pero Pablo, estamos hablando con Pablo Aro, él es presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de la Libertad, que está organizando y ejecutando una paralización, entre otras cosas por promesas incumplidas, pero principalmente por el incremento, pero enormemente grande, del costo de fertilizantes, de 60 a 65 a 220 nuevos soles. Sin embargo, acá en Lima, Pablo, y yo creo que en mucha parte del Perú también, se ha escuchado fuerte el asunto de la famosa segunda reforma agraria. Han planteado cinco, seis o siete ejes, y entre los ejes, por supuesto, está el asunto de la agricultura familiar, el tema de un nuevo gobierno en el concepto de agricultura. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se explica esto? O sea, uno entendería que son ustedes, los campesinos, los que deberían estar mejor con el gobierno de Pedro Castillo. Y parece que eso no es así, ¿no? Sí, justamente, lo que se está viendo en la región de la libertad, el primer afectado en este momento, no solamente por el alza de precios de los fertilizantes, sino inclusive la misma canasta familiar. O sea, eso ha conllevado para que el pueblo liberteño, precisamente, se ponga de pie, exigiendo a todos sus alcaldes, acá lo están exigiendo, inclusive hasta el gobierno general, ¿por qué razón? Un litro de aceite, que costaba seis soles, seis cincuenta, siete soles, lo están vendiendo a los comuneros, inclusive hasta trece, ha subido hasta trece soles, catorce soles. Así ha subido. Entonces, imagínense, con ese, hay una crisis total. Por esas razones, consideramos nosotros, debemos decirlo públicamente, no es una lucha promovida en contra del gobierno, sino, al contrario, estamos pidiéndolo de que él venga a nuestra región de la libertad para poder dialogar, para poder entablar qué medidas se puede encaminarse, desde el Ejecutivo, desde el gobierno regional también. Pablo, te pido que te quedes con nosotros, estamos con Pablo Aroquispe, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas en la Libertad. Seguimos en exitosa Perú y estamos con Pablo Aroquispe, él es presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de la Libertad, donde están acatando paro por promesas incumplidas del gobierno. Señor Aro, estábamos hablando justamente de ustedes, ronderos, rondas campesinas que están exigiendo formalización, que además fue uno de los caballitos de batalla, digámoslo, de Pedro Castillo en campaña. ¿Se ha avanzado algo en el tema o no? Hemos tenido el día de ayer, nosotros son convocados para un diálogo en el gobierno regional, sin embargo, nosotros, el pueblo mismo, sobre todo en las rondas, no le tienen confianza al gobierno regional y además viendo, los dirigentes de toda la región somos más de 36 o 40 dirigentes y solamente había poco espacio, solamente espacio para 6, 7 dirigentes. Entonces, por eso, y no había presencia del Ejecutivo, o sea, el esfuerzo que es lo que queremos, que este diálogo se realice, pero se realice con presencia del Ejecutivo. Y hemos pedido que asista a este diálogo, ojalá fuese hoy día, el mismo presidente de la República, Pedro Castillo, o también fuese, en este caso, la Premier, para que pueda avalarse de estos acuerdos que se tengan que tomar el día de hoy. O sea, ¿no tienen respuesta sobre presencia del Ejecutivo o sí está confirmada la presencia del Ejecutivo para hoy? No, hasta ahorita no hay ninguna respuesta. Hemos presentado el día de ayer, en horas de la tarde, un documento justamente a la PCM para que, pidiendo esto, porque realmente todo el Perú sabe que la región de la libertad en este momento está en pie de lucha, sobre todo los agricultores y los ronderos, pidiendo de que nuestro compañero Pedro Castillo esté presente acá para justamente poder dialogar con él y poder encaminar la solución a los problemas de esta región. ¿La presencia de Pedro Castillo es una condición no negociable o es posible que vaya a la Premier y encabece una comitiva? No necesariamente con Pedro Castillo. ¿Ustedes quieren que Pedro Castillo sí o no? El acuerdo de todos los ronderos de la región se ha pedido que venga el compañero Pedro Castillo. En todo caso, que no fuese posible, se puede asistir la Premier. Lo que queremos es que los acuerdos que se asuman sean sobre todo creíbles para la población. En el gobierno regional prácticamente no hay ninguna confianza porque se ha tenido un sinnúmero de conversaciones, un sinnúmero de diálogos y lo mismo ha terminado con la decisión. ¿Por dónde pasa esta formalización? ¿Cómo se materializa esta formalización? ¿Aló? ¿Cómo se materializa esta formalización? ¿Me está escuchando? ¿Señor Pablo? Sí, sí, sí. ¿Cómo se materializa? ¿Por dónde pasa? ¿Cómo es? ¿Qué características tiene la formalización que ustedes están pidiendo? Hemos pedido a través de un documento que se realice esta mesa de diálogo en la ciudad de Trujillo a través de donde participe también el gobierno regional, la misma prefecta que nos ha convocado todas las autoridades regionales, pero con presencia del Ejecutivo. Sí. Vuelvo a repetir, se está pidiendo la presencia de la Premier para que esta plataforma de lucha, que son siete puntos, donde hay muchas, inclusive por actos de corrupción en la región de la libertad, en algunas obras inconclusas que están, el Ejecutivo necesitamos que ir, escuchar su punto de vista. Claro, pero uno de los puntos, uno de esos siete puntos, es la formalización de las rondas campesinas, ¿verdad? No, en ningún momento... No, no se ha pedido eso. La formalización de las rondas campesinas en esta plataforma de lucha. En ninguno de los siete puntos está este tema. Y lo están pidiendo... No, no está la formalización de las rondas campesinas. Hay un proyecto de ley que se ha presentado a través de la CUNAR Perú, donde se puedan formalizar, inclusive, también estar en registro público, sobre todo los niveles, tanto de las bases distritales, provinciales, regionales, y hasta el mismo CUNAR. Y eso no se ha aprobado. Me imagino que está todavía en proceso. Eso está en proceso, pero no está como parte de esta plataforma de lucha, del paro de ahora. No, no está dentro de la plataforma de lucha, no. Punto número uno, hay un tema sobre el proyecto relacionado con la Ronda Capesina en la Ciudad de Ciudad en la zona rural, pero tiene que ver nuevamente el gobierno regional. Ahí hay un proyecto, prácticamente, que se ha tenido, donde se ha gastado solamente, que comprende, de 22 millones, solamente se gastó dos y los 20 han sido desestimados, sobre todo, por eso justamente se está implantando esta plataforma de lucha, y eso tiene de entera competencia del gobierno regional. Ok. Señor Ardo, una cosa final. ¿Qué incluye su paralización? Además, por supuesto, de no realizar actividades propias, en este caso, de su sector, del sector agrario. ¿Hay toma de carreteras? ¿Están algunas vías cerradas en esta parte del país, en la zona de la libertad? Hay más de 14 puntos, en este momento debe haber 15 puntos, prácticamente, piquetes que están en distintos puntos de nuestra región. ¿Nos puede decir, más o menos, algunos de esos puntos para tenerlos en cuenta? Claro, está en la altura de Laredo, está también Kirihuac, está en el cruce de Simbal, la provincia de Otusco, que ha salido, pues, hacer un infierno en el sector del desvío. también se encuentra en la provincia de Sánchez Carrión, Guamachuco, ha salido cuatro piquetes, y acá también hay un distrito, Cochorco, donde tiene ese problema, por ejemplo, ese problema de Puente Pallar, la construcción de la carretera, la combinación Puente Pallar, Puente Chahual, donde existen las provincias, tanto de Sánchez Carrión, como la provincia de Patraz, ahí se han puesto en pie de lucha. En todos esos puntos hay tomas de carreteras, en todos esos puntos hay tomas de carreteras, tomas de vías, de acceso. Todos los piquetes están ahí, y también acá la provincia de Gran Chimú, o Cascas, a la altura del cruce de Cascas, y si es que no viene el presidente de la república el día de hoy, eso sí debe ser claro, y debe saberlo nuestro presidente, y ya pues habrá prácticamente la región de libertad va a radicalizar mayor esta medida de protesta, con fines hasta que venga nuestro presidente, o en este caso la premier, para poder dialogar. Correcto, muy bien. Ha sido Pablo Aroquispe, presidente de la Central Única de Rondas Campesinas de la Libertad. Bueno, están realizando una acción de protesta muy fuerte, hay hasta 14 puntos de tomas de vías y de carreteras, igual que lo que está ocurriendo en la zona de Bagua Grande, a un kilómetro para ir hacia Trujillo, también al norte, solo que es al norte hacia la sierra, en la región Amazonas, en la zona de Bagua Grande, es decir, el norte está bien complicado, no solo es el corredor minero, también son agricultores y también son pobladores como de la provincia de Ucubamba que están cerrando con otras plataformas y con otros pedidos de reivindicación.